...sobre vosotros, podéis ir en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, voy a... ya me he estado parriendo los pies, pero en fin. Es que es muy hacendosa. Desde que se jubiló, por parte de Humanitarios tenemos a José Ramón González, que me parece que ya no es José Ramón González, ¿sabes cómo es? ¿Eh? Ahora es Javier González, delegado. Y Benjamín, Aragón. Por parte de Gamusín, Bárbara Massa. Por parte de Pico Moros, Ana María Quirós. Y por parte del Centro Social de Personas Mayores, Pina Ferra. Y en representación del Área de Cultura nos acompaña Francisco Velasco, que es concejal de Cultura. Como es habitual, el antrosi, bueno, lo organizamos desde el Área de Cultura de Ayuntamiento, pero contamos siempre con la colaboración del Centro Social de Personas Mayores y de Humanitarios de San Martín. Ahora ya procederán a leer las bases, bueno, como sabéis, individual y pareja o grupo. Hay un requisito básico, es decir, no pueden ser mayores de 16 años. Como dice, los concursantes no pueden tener más de 16 años. Las inspecciones, bueno, sonadas porque ya se hicieron. Los participantes tendrán que desfilar por el escenario. El jurado valorará la originalidad de los disfraces y la gracia de los concursantes. Los premios serán el material, educativo o deportivo. Muy bien, vamos a armar los ganadores. Y nos deseamos que bajen el escenario. Atención, que tenemos al impio. Y nos deseamos que bajen los resultados. Bueno, bueno, cuando marchemos, fuimos al bar de Marúz Aballón, siendo las seis y cuarto de hoy, uno de marzo, reunimos todos. Y, bueno, Ana María Quirós, los cinco horas, Benjamín de Aragón y yo, en nombre de los comunitarios de San Martín, fin a la reina del Centro Social de Personas Mayores, en Francisco Velasco, de la área de Cultura, Bárbara Massa, de Paso de Dios Colusín, y en Regina Camporro, en calidad de secretario. El jurado, por la unidad, acuerda y declara ganadoras. Concurso individual de disfraces. El quinto premio, el número 46, Nacho Villanueva, Mago Invisible, el mero. A ver, el Mago Invisible, ¿por dónde anda? Que se va a retenerlo. Que se va a recibir el premio, el Mago Invisible, ¿por dónde está? A ver, fuerte ese aplauso. El Mago Invisible quedó, desapareció. ¿No está por ahí el Mundo Invisible? ¿Viene bien? ¡Ahí viene, viene! ¡Vamos! ¡Ah, aquí está! ¿Quién le va a entregar el premio? ¡Ahí Invisible! ¡No, espera, espera! ¡Espera que no viene! ¡Ahí está el Mundo Invisible! ¡Ahí está el Mundo Invisible, ven! ¡Ven! ¡Hazte el Mundo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Fuerte para el Mundo Invisible El quinto premio El quinto premio para el Mundo Invisible Muy bien Ahí mirando la foto Ahí va Muy bien, fuerte ese momento Y vamos con ese indio Que nos va a decir a ver quién sigue Muy bien, muy bien ¿Quién continúa, Marquita? Nacho de Villanueva no tiene Mundo Y viene de Pagos De Pagos Invisible De Pagos Invisible Mira Ahí mirando Para aquí, así mirando al público Saludando Esta es la primera Esa mesa El Pagos Invisible, fuerte el aplauso Cuidado Más vale que lo vete Porque nos hace desaparecer Para el número veinticinco Mateo Vital Velasco Es Rey El número veinticinco Es Rey ¿A dónde está Rey? Es Rey Es Nación Aider Están cansados y marchados No, porque nada Es decir, ¿dónde anda Rey? Está por ahí con el mundo Ha marchado a Rey Parece que no está Pero no pasa nada Lo tenemos en el Centro Cultural Entonces Quien lo conozca Hacerle llegar De que pase por ahí Y ya ¡Ahora! ¡Mire, mire, mire! ¡Viene, mire! Ahí ya ha puesto presión ¡A la prima! ¡A la prima! ¡Venga! Entonces sube y recibe el premio por él Marchó, marchó a Rey Que estaba cansado Ahí Un aplauso Mirando para la cámara Que sube el premio Ahí es Con la pasuchita así Ahí va Ahí, ahí La pasuchita El premio Muy bien ¡A la prima! ¡A la prima! ¡A la prima! ¡A la prima! ¿Quién sigue? El número veintitrés Alba de Moreta Y viene de Punky ¡De Punky! ¡Wow! ¡No, vea! ¡Ala uso! Ahí El número veinticinco Mateo Que viste morena Y viene de Rey ¡De Rey! ¡Wow! El ogro El Rey y el burro ¡Fuerte aplauso! ¡Aquí la saluda! El número veinti Veinticinco Veinticinco Por aquí ¡A la prima! No te asustes Tranquilo Que te espera Fiona En casa ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver, vintío Entendé Sí, entendé el premio Al número veinticuatro Linda Grandal Mi interpretante Mi interpretante Mi interpretante A alguien le viene Mi interpretante El libro El libro El libro El libro Viene de Camino Ahí viene Viene el tercer premio Fuerte Vamos a buscar Mister El primer formato Ahí va Mira Vamos ahí Ahí va Vamos a recibir el premio Sí, bien Fuerte 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 Mirá Mirá No hay Señor Fotógrafo ¿Qué está? Ahí va Para la foto Muy bien Fuerte Te abrazo Fuerte Fuerte ¡Qué susto! ¡Sí! ¡24, Issa de Cabrales! ¡Miren, el señor Copato! ¡24, señor Copato! ¡Saluda, Issa! ¡Mira qué guapo! ¡Isa! ¡Isa! ¡Mira qué guapo! ¡Adiós! ¡Ten cuidado con la patata frita ahí abajo! ¡Número 24! ¡Hay que tener cuidado! ¡Tenido un premio para el número 26! ¡Nicolás Galeano Amboazo! ¡El señor de Ajo! ¡Tenéis que demorarse! ¡El señor de Ajo! ¡La cara de los lobos! ¡Mira! ¡El de la casa de los nuevos! ¡El señor de Ajo! ¡Ahí está por ahí! ¡Sube, sube! ¡Ahí viene! ¡Está bien! ¡Está bien bonito! ¡Me espero! ¡Viene, viene! ¡Aplausos! ¡No se entiende! ¡Ahí viene el señor de Ajo! ¡Era el segundo premio! ¡El segundo premio! ¡Ahí va! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Anda! Número 26, Luis Colás de Morena, y viene el estilo de A! ¡De A! ¡La cosa es buena! ¡La casa es buena! ¡Para vivo en el cine! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Venga que guapo! ¡Muy bien! ¡Qué guapo, eh! ¡La casa es buena! ¡Muy bien! ¡Qué guapo, eh! ¡Muy bien! ¡Qué guapo, eh! ¡Muy bien! ¡Qué guapo, eh! ¡Te tengo que decir todo! ¡Hay que atreverse cuando va a caer mil! ¡Vamos! Bueno, el primer premio para el número 14 ¡Marina Caballero, Sistema Solar! ¡A ver el número 14! ¡El Sistema Solar! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gafa! ¡Muy bien! ¡Ga pinned! ¡Rosón! ¡No hay ab puesto para la comida! ¡Muy bien! ¡Rosón! ¡Muy bien! ¡Gafa! ahora el 14 de Morena y viene de Sistema Solar anda, mira guarda ese plato para el Sistema Solar mira, mira que bien de Sistema Solar este aplauso ahí que es la verdadera ya que es la turna anda, miata fuerte, 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 fuerte Gracias. El ratoncito Pérez con los dientes. El ratoncito Pérez con los dientes. El ratoncito Pérez con los dientes. Tenía que recoger unos dientes por ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí está. Otro que está mal dormido. Venga, ha recibido el premio Pérez. El ratoncito se ha cantado. A ver los dientes. Mira, mirando las fotitos. Muy bien, fuerte aplauso. El cuarto premio. El uno, viene de Morela, viene del ratoncito Pérez con los dientes. Y participan. Jesús, Daniela, fuerte aplauso para el ratoncito Pérez. Mira, aquí, aquí, aquí Por aquí, Pérez Este es el que está forrado, mira Atención niños Este es el que se lleva todas las monedas Se lleva los dientes, mira la pasta que tiene ahí Deja monedita y se lleva los billetes ¿A qué sigue? Fuerte el aplauso para los dientes Dientes Muelas y el ratoncito Pérez Muy bien Ahora hay que bajar por este lado, ¿vale? Despacín, despacín Por aquí Ahí va, mira que viene el tigre de Kelo Por aquí A ver, señor Pérez Fuerte el aplauso para Pérez y compañía El cuarto premio para el número 8